El viernes 27 de mayo se otorgó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015 al Dr. Andrés Moya Simarro. El evento contó con la asistencia de miembros del Consejo Consultivo de Ciencias y distinguidos académicos de México. Nuestro país también reconoce este día el trabajo del Dr. Andrés Moya Simarro, distinguido investigador en salud pública y ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2015. Sus investigaciones en genética evolutiva son un referente internacional y nos muestran el valor de la innovación en la investigación biomédica. El catedrático de la Universidad de Valencia, merecedor del Premio México, ha sido condecorado por sus aportaciones a la biología evolutiva. El doctor en Biología y Filosofía, Andrés Moya Simarro, ha realizado una amplia labor de divulgación y reflexión sobre la ciencia y ha publicado varios libros sobre teoría evolutiva y el alcance del pensamiento evolutivo. Este premio, señor presidente, es una importante contribución de México a hacer más universal la ciencia, la que se hace en los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias. El Premio México es la mayor distinción científica de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal. Se entrega cada año a una persona de reconocido prestigio profesional que haya contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal. Todavía nos resta un camino importante que es recorrer a mexicanos y españoles aún imprimiendo aceleración para que la sociedad y, por tanto, la clase política que de ella emana perciba que cuando se está en crisis económica, la mejor opción para el futuro social y económico de un país sea la inversión en ciencia. Gracias. 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 Gracias.